Queridas corredoras, queridos corredores, ya hemos recibido en Running Zaragoza la nueva Asics Noosa Tri 14, en mujer y en hombre. Una maravillosa zapatilla de correr, muy enfocada a triatletas o corredores que quieran algo ligero, reactivo, perfecta para esos días de entrenamientos duros o para competición. Pesa poquito, corre muy bien y es muy amortiguada y confortable. Por partes, suela, bueno una suela muy fina y rápida como podéis ver, tiene dos piezas, una y dos que bordean casi todo el contorno y luego una más grande bajo todo el antepié. Esta tiene unos taquitos muy bajos de perfil como podéis ver, pero vamos, traccionan perfectamente el asfalto y aligeran muchísimo el conjunto. Media suela. Toda la media suela está construida con la tecnología GuideSol, que básicamente es que tiene el rocker, la parte delantera muy elevada, para facilitar el despegue y el impulso de la zapatilla. Y eso lo combinan con una cierta rigidez de la zapatilla. No es una zapatilla muy blanda, no lleva placa ni nada, pero es una zapatilla que lleva una, bueno, que su construcción hace que no sea muy blanda y eso nos ayuda en el impulso y en el despegue. Es una zapatilla bastante ancha en el talón, como podéis ver, sale por aquí una buena pieza, lo que le da una estabilidad suficiente para lo que es la zapatilla, que es una zapatilla rapidilla y ágil. Upper, construido con dos capas, es de malla de ingeniería, ventila y sujeta bien, no tiene costuras que puedan molestarnos. La calzada es muy rápida, gracias a este contrafuerte de aquí, esto lo que hace es permitirnos que el talón deslice bien, mientras que con esto, bueno, hacemos, abrimos bien el cuello de la zapatilla para que el pie entre rápido. En fin, calzada rápida, buen clip de talón, tirador de lengüeta, muy pensado para lo que es, para ponérnosla rápidamente. ¿Para quién recomendamos estas dos maravillosas zapatillas? Pues para corredores neutros o usuarios de plantillas o corredoras neutras o usuarias de plantillas de peso, ligero o medio, que quieran una zapatilla perfecta para entrenamientos duros, competición, por supuesto, para triatlón. Una zapatilla que se mueve muy bien en ritmos de 4-20, 4-30, hacia más deprisa, 4-15, 4-10, 4-3-40, 3-45. Y es una zapatilla que te permite hacer todos los kilómetros que tú quieras porque tiene la suficiente amortiguación, el suficiente confort, ¿no? Por muy largo que sea el triatlón o la competición, no vas a notar que te falta nada debajo del pie, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, la nueva ASICS Noosa Tri 14 ya la tenéis en vuestra tienda de running favorita, en Running Zaragoza o en la web runningzgz.com.